Este porrito sabroso Que quiero cantarle yo Lo dedico a la antioqueña Con todo mi corazón Medellín ciudad divina Eres cuna de mujeres De mujeres tan divinas Como el mar y como el cielo Medellín te canto Porque yo te quiero Yo siempre te llevo En mi pensamiento Yo soy un costeño Que siempre te recuerda Tú eres Medellín ¿Dónde están las reinas? Claro ¿Dónde están las reinas? ¿Dónde están las reinas? Este porrito sabroso Que quiero cantarle yo Lo dedico a la antioqueña Con todo mi corazón Medellín ciudad divina Medellín ciudad divina Eres cuna de mujeres De mujeres tan divinas Como el mar y como el cielo Medellín te canto Porque yo te quiero Yo siempre te llevo En mi pensamiento En mi pensamiento Yo soy un costeño Que siempre te recuerda Tú eres Medellín ¿Dónde están las reinas? ¿Dónde están las reinas? Gracias por ver el video. ¡Medellín!